Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se va a reforzar la seguridad en hospitales y van a brindar hospedaje gratuito a los trabajadores de la salud aquí en la Ciudad de México. Los detalles. Tras los ataques contra algunos médicos y enfermeras por temor a que estén enfermos de COVID-19, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a la población para respetar a todo el personal de salud. Los trabajadores, trabajadoras de la salud hoy tienen que ser o son nuestros héroes, nuestras heroínas. Ellos son los que van a enfrentar esta epidemia en sus centros de trabajo y quienes están dando todo para poderlo atender a las personas graves. Cualquiera que sea esta persona puede ser un familiar de alguna de las personas que hoy está agrediendo. Entonces, al revés, tenemos que manifestarles todo nuestro apoyo. Esto no solo es de parte del gobierno, sino de la ciudadanía. A través de una videoconferencia, informó que se reforzará la seguridad en los hospitales. Además de que los trabajadores de la salud que deseen resguardarse temporalmente fuera de su casa, podrán hacerlo. Estamos poniendo mayor resguardo policial en todos los hospitales de la ciudad, no solamente los COVID, pero en particular los COVID en todos los hospitales. Y además, esta acción que estamos haciendo en caso de que es voluntario absolutamente, de que algún trabajador, trabajadora de la salud, desee no regresar a su casa, sino utilizar un hotel, un espacio de manera provisional, puede hacerlo y todo evidentemente o es una acción solidaria de parte de los hoteleros hasta ahora o será cubierto por el propio gobierno de la ciudad. De a conocer que tanto el hospital de especialidades Dr. Belisario Domínguez, como el hospital general Dr. Enrique Cabrera, ya fueron reconvertidos al 100% para atención de pacientes con COVID-19, donde al día de hoy, de las 105 camas disponibles, únicamente el 15% ya están ocupadas. Sheinbaum descartó que por el momento se vayan a implementar multas o sanciones cívicas a personas que asistan a mercados públicos o realicen reuniones masivas. Anunció que se reforzará la seguridad de la ciudad con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en las alcaldías donde ya hay presencia de la Guardia Nacional, en una parte de Miguel Hidalgo y en Azcapotzalco, en su límite hacia Naucalpan. La Secretaría de Marina estará presente principalmente en Tlahuac, Xochimilco y una parte de Coyoacán. Además, el gobierno de la Ciudad de México, junto con 13 alcaldías, anunciaron el programa MERCOMUNA, Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto, con el que se busca otorgar recursos económicos a las familias más vulnerables, reactivar la economía local y los comercios comunitarios. Por ello, se entregarán vales de 350 pesos durante tres quincenas a todos los beneficiarios del programa de leche liconza, para apoyarlos en esta etapa de cuarentena por COVID-19. Con información de Cintia Marín, Noticieros Televisa.